Shalom. Veamos aquí. Bueno, queremos hablar acerca de la entrevista que se hace con su majestad imperial a bordo de un tren en Canadá. Y la pregunta, la cual trae mucha sospecha para muchos y de hecho por razón que en YouTube en particular hemos visto que han circulado un video que presenta como verdad lo que de hecho derriba de ya sea ignorancia, error o envidia. En donde dicen, después de que su majestad imperial da la respuesta que pues de hecho ni siquiera le corresponde al quien da la entrevista ni para ninguna persona que no sea un cierto y verdadero y fiel Rastafari. Y pues el video toma la libertad de decir a pesar de esta clara declaración millones de personas continúan adorándolo o cantando a él canciones de alabanza y reconociéndolo como el defensor o si el defensor de la fe. Pero pues, ¿qué podremos decir? La verdad no puede ser movida de su lugar. Así es de que vamos a ir un poco en, bueno, vamos a intentar ir en un poco de detalle para aclarar pues esa equivocación. Ya sea por error, ignorancia o envidia. La pregunta es, millones de cristianos alrededor del mundo, su majestad, lo consideran la reencarnación de Jesucristo. Tengo que mencionar unos puntos, millones de cristianos alrededor del mundo, su majestad, lo consideran la reencarnación de Jesucristo. Para empezar, ¿qué es nuestra fe? ¿Qué es la fe que su majestad imperial, Edamao Ejjal Selassi, recibió por herencia y nos ha transferido a nosotros? Es la fe tehuajedó. La fe tehuajedó es distinta a muchas otras formas de cristianidad en que aceptan la verdad de que Jesucristo tuvo más que una perfecta naturaleza, en la cual su divinidad es inseparable de nuestra humanidad. Empezamos diciendo que no creemos en la idea de la reencarnación. Tehuajedó es recibir la palabra y mezclarla en perfecta unión con fe. Y que sucede, lo que sucede es de que la palabra es encarnada, no es reencarnada. No hay muerte en lo que es vida. Vida es vida, muerte es una cosa completamente distinta. Si quieren que nosotros, como fieles y verdaderos Rastafari, seamos sujetados o seamos sometidos a esta filosofía, o sea, esta idea, la cual uno debe aceptar morir, pues es algo que nosotros no podemos... Tienen que hacer un mejor trabajo para convencernos de que siquiera es real esa idea. Pero pues para no desviarnos, reencarnación es algo que no es aceptable para nosotros como verdaderos y llamados Rastafari. La verdad es que la palabra es encarnada. Es manifestada en vida. Bueno, habiendo comunicado esto, ahora vamos a ver cómo continuar. Una perfecta naturaleza. La divinidad es inseparable de la humanidad. Esta es la naturaleza de Cristo Jesús, Jesús Cristo. De acuerdo a nuestra fe. La fe teoajdo. Sé que muchos están pensando, pero pues la iglesia tal vez ya se llama ortodoxa. Como le quieran decir, pues eso es después de la rebelión. Eso es después de la traición. Y pues vemos a través del testimonio que da la historia, vemos las consecuencias de haber traicionado la mano que les alimentó. Así es de que ortodoxa es otra cosa. La fe verdadera es teoajdo. Una perfecta naturaleza. En donde la divinidad de Jesús Cristo es inseparable de su y nuestra humanidad. Ahora, de hecho, vamos a agregar unos cuantos versos. Primeramente, la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Capítulo 1, verso 4. Dice, Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos o fuesáis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, Haciéndonos participantes de la naturaleza divina. De hecho, esta palabra lo expresa perfectamente. No hay distinción. La naturaleza divina. Ahora, de hecho, a esto vamos a agregar, bueno, primero nos vamos a dirigir a la epístola del apóstol San Pablo, a los hebreos. Capítulo 5, verso 7, 8 y 9. Dice, En el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Nombrado de Dios Pontífice, según el orden de Melchizedek. Bueno, o sea, tanto que, pues, comunicar acerca de esto, pero, para adelantar el paso, nos vamos a dirigir a la epístola del apóstol San Pablo, a Galatas. Capítulo 4, verso 1 al 5. Dice, Dice, Hecho de mujer, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, vamos a pausar ahí. Tengan paciencia, porque, pues, es algo de gran importancia, y, pues, queremos asegurarnos que presentemos la evidencia adecuada. Ahora, ¿cómo poder continuar? Vamos a repetir la pregunta, y continuar con la respuesta que da su majestad imperial, y en el espíritu que nos mueva de la forma que desee. Dice, millones de cristianos alrededor del mundo, su majestad, lo consideran la reencarnación de Jesús Cristo. Recordamos que eso de reencarnación es algo que no, es algo de lo cual no tratamos nosotros, fiel y verdaderos y amados Rastafari. Ahora, esto es lo que responde su majestad imperial. Dice, He oído hablar de esta idea. Yo también hablé con ciertos Rastafari. Ahora, menciono de nuevo, La pregunta era específicamente y claramente, Hay millones de cristianos, su majestad. Hay millones de cristianos alrededor del mundo, su majestad. Ahora, su majestad imperial, Jalí Salazar I, claramente nos ha llamado por un nuevo nombre. No hay ninguna confusión en lo que dice el rey de reyes de Etiopía en esta situación. No es ningún tonto, y no es ninguna persona que hubiera malentendido la pregunta. Esto es para nosotros, y no para cualquier Rastafari, sino para ciertos Rastafari, ciertos sellados y seguros, fiel y verdaderos Rastafari. He oído hablar de esta idea, y también hablé con ciertos Rastafari, y les dije muy claro, nos ha dicho muy claro, tenemos que quebrar cualquier barrera de espacio y tiempo, y entender que la primera fuerza de la Trinidad es eterna, presente a todo momento, y la palabra está lista y puesta para que uno la reciba y la mezcla perfectamente con fe, así la manifestemos. Quien oyera su palabra hoy, fuéramos esa encarnación de la palabra, si hoy escucháramos. Bueno, continúa diciendo, y les dije muy claro, a ellos que yo soy un hombre. Es verdad, soy mortal, ciertamente, y que yo sería reemplazado por la siguiente generación. ¿Verdad? Y que nunca cometan el error de pretender o asumir que el hombre es emanado de una diedad. Ahora, no sé qué tan familiarizados estén con esta palabra emanar. Se escucha raro para nosotros, en el inglés es emanation. El hombre no es de emanar o no es emanado de una diedad. Primeramente, bueno, ¿cómo continuar? Yo soy un hombre, soy mortal. Pues, solamente para, en propósitos de grabar esto, y para mantener récord, al menos en audio, en este canal YouTube, Cristo Jesús, Jesús Cristo, también es un hombre. Y también es mortal. Esa fue la tentación. Ser obediente, y estar atado a la ley. Y por ley, el hombre debe morir. Pero, para aclarar eso, no morir, el cuerpo, que es creado de la tierra, debe regresar, de donde viene. La tierra ha sido, ha sido, ha recibido una maldición. Si recuerdan, en el libro de Génesis, con la situación, de Adán y Eva, el más alto, Yahweh Elohim, puso una maldición, a la tierra. Y, el hombre, fue formado, de la tierra. Y, a la tierra, regresará, al polvo. Pero, en realidad, quien fue, maldecido, es, la semilla, de la serpiente. Esa semilla, encontró su manera, en el cuerpo. Por cual razón, el cuerpo, que es formado, de la tierra, regresa, de donde viene, al polvo. Así es de que, nuestro tabernáculo, nuestra habitación, nuestro vehículo, esto que nosotros utilizamos, para, para navegar, la experiencia humana, esto, es condenado, a muerte. Pero, Adán, quien fue hecho, un alma, un alma viviente, él, es preservado. En él, en nosotros, el verdadero yo, no el cuerpo. vive, continúa viviendo. Y, vamos a pausar ahí, no queremos irnos, en tanto, detalle. Pero, pues, para darnos una idea, de que, Cristo Jesús, también es hombre, y también, tuvo que entregarse, y morir, para así, cumplir la ley. Que nos trae, a otro punto, que debemos aclarar. Es una advertencia, lo que nos dice, su majestad imperial, en esta, pues, en esta declaración. Y que nunca cometan, el error, de pretender, y asumir, que el hombre, es de, ser emanado, o es de, emanar, de una diedad. ¿Qué es esta filosofía, de, emanación? Como leímos, en algunos de estos versos, el hombre, el hombre, no va, milagrosamente, a aparecer del cielo, principalmente, el hombre, no, no, no desciende, no proviene, no fluye, no sale, de una diedad. El hombre, está restringido, siendo hombre, a la naturaleza, del hombre. Siendo humano, es gobernado, por, un, una, una ley, una constitución, establecida, cual, dicta, los límites, del hombre, por la caída del hombre, y no es ninguna coincidencia, no es ninguna equivocación, sino era para condenar, correctamente, el adversario, quien merece, ser condenado, culpable. Era una trampa. La salvación fue, fue, la solución, la salvación, el, el remedio, fue pensado, desde antes, de la fundación, de todas cosas, que fueron fundadas. La serpiente, el adversario, solamente cayó, víctima, de, de, la más, alta sabiduría, hacer nuestras, voluntades, obedientes, a buenas influencias. Ahora, todo esto, es para, pues, acabar con, con el adversario. Pero, pues, para continuar, lo que queremos expresar, es de que, un hombre no puede ser, de ninguna otra manera, si no es gobernado, y sujetado, a las leyes, naturales, de la humanidad. En otras palabras, el hombre, no viene de una diedad, sino, es, es, concebido, por una mujer, tan sencillo, como eso, Jesús Cristo, fue concebido, por una mujer, su majestad imperial, fue concebido, por una mujer, yo, tú, todos, hemos sido concebidos, de una mujer, fuera de esto, no eres hombre, entonces, ¿por qué es tan importante, reconocer esto? Pues, porque muchos, desafortunadamente, están esperando, que algo brote del cielo, muchos están esperando, que un reino, aparezca, entre las nubes, muchos están, equivocados, y han, y han, han perdido, la, la habilidad, de distinguir, claramente, la barrera, entre la fantasía, y la realidad, a esto se le dice, esquizofrenia, no tienen, una clara, concepción, de lo que es real, y lo que es imaginario, un gobierno, no va, un reino, no va a aparecer, de la nada, las leyes, naturales, requieren, de que, primeramente, haya gente, se empiecen a reunir, pasen años, empiecen a crecer, empiecen a establecer, una comunidad, una ciudad, empiecen a, intercambiar, contra, con otros, otras tribus, otras gentes, requiere tiempo, hasta que, eventualmente, establezcan, un gobierno, y, obtengan tierras, y, pues, las gobiernan, igual, el hombre, un hombre, no va a aparecer, del cielo, un hombre, debe, como dice, su majestad imperial, nace de la mujer, primero es un bebé, luego es un niño, se convierte, en un adulto, y ahora, finalmente, soy un hombre viejo, no hay otra manera, esta, es parte, de la advertencia, de lo que es, estas filosofías, diabólicas, engañadoras, de la emanación, bueno, vamos a continuar, como continuar, disculpen, bueno, otra forma, otra cosa, que es necesario, expresar, es, porque, habitar un cuerpo, que, por naturaleza, es en contra, de la voluntad, del más alto, quien nos ha enviado, bueno, para aprender, para aprender, obediencia, la enseñanza, es rendirnos, aunque habitamos, algo, que por naturaleza, se inclina, a ir en contra, de su, de su voluntad, aprender, nosotros, apartarnos, de la carne, y rendirnos, a él, así, casarnos, con él, atarnos, amarrarnos, con él, completamente, entregarnos, a su voluntad, todo, es su voluntad, es necesario, aceptar esto, si lo lográramos, y recibiéramos, y escucháramos, lo que tiene que decirnos, y lo pudiéramos ver, entonces, nosotros, hubiéramos, sido, elevados, se podría decir, o entregados, con esa adopción, que es una herencia, íbamos a ser, considerados, confiables, se nos iba a poder, confiar, la autoridad, que es, lo que heredamos, como, fiel y verdaderos, llamados, Ra's Safari, ahora, todo, es hecho, por razón, inteligente, que fue hecho, sin él, nada fue hecho, esto, esto es, es algo que, tenemos que, mencionar, cuando se trata, de esta filosofía, engañosa, y hablamos de, la filosofía, de la, emanación, a ver, cómo continuar, no hay, a ver, emanación, 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 la advertencia, de emanación, esta filosofía, de emanación, no se, no hay nada, diferente de esto, a la filosofía, que una nación, es superior, y que otra, es inferior, que una persona, un tipo de persona, un grupo de personas, son inferiores, y otras son, superiores, lo mismo, no más que, se expresa, en diferentes formas, tipos de, de filosofías, que mantienen, el pensamiento, o la idea, de la emanación, una, es la evolución, que el hombre, empezó con, un microorganismo, o sea, todas esas cosas, y que empezó a, se convirtió en, tal vez un pez, un pez, un pescado, salió del agua, y, una rana, no sé, la verdad, no conozco, las ideas estas, pero que eventualmente, un simio, o un chango, un mono, se, evolucionó, a un hombre, y que con el tiempo, ese hombre, de alguna manera, obtuvo, conciencia, inteligencia, y pues, ahora, es lo que es, esto, perteneciera, lo que es, la idea, de ser superior, de que, empezamos, desde a mero abajo, y, hemos evolucionado, al estado superior, la evidencia histórica, contradice todo esto, sin embargo, muchos desean creerlo, pero pues, nosotros podemos hablar, acerca de nuestra descendencia, siendo, parte de ese grupo de, parte de, de la raza adámica, es decir, si, trazáramos, nuestro lineaje, pues, somos, una gente, escogida, entre muchas, otras gentes, que bueno, tal vez, ellos han salido, de monos, changos, como los llamen, pero nosotros no, entonces, es una forma, de superioridad, otra forma, de emanación, otra forma, que representa, la filosofía, de emanación, es la devolución, la idea, de que, alguna vez, fuimos, lo más divino, y hemos caído, a lo más bajo, estas ideas, son presentadas, en formas, como el, el, el cabala, pero pues, no el quebele, no el, real quebele, sino el cabala, el cabala, comercial, ahora, tenemos que agregar, a esto, que no todos, somos creados, iguales, es cierto, pero todos, somos instrumentos, con propósito, creados, por razón, inteligente, con responsabilidad, no por mérito, nuestras posiciones, entregadas, a nosotros, porque, es cierto, que no todos, somos creados, iguales, es muy cierto, algunos, nacemos con, ciertas oportunidades, y algunos, nacemos con, menos, oportunidades, pero nada, esto, nada de esto, es por, mérito, sino, nuestras posiciones, son, la responsabilidad, que se nos ha dado, no por mérito, sino por gracia, con el, todo, y sin el, nada, es decir, que todas estas ideas, de emanación, dejan las cosas, a posibilidad, y a, y a, como se dice, y a casualidad, y, eliminan, la realidad, de que, hay una inteligencia, superior, una razón, específica, porque todo es, en otras palabras, quieren eliminar, a él, quien sostiene, todas cosas, y todas cosas, son sostenidas, por él, y sin, él, nada puede ser, que es sostenido, entonces, es, esperemos, que estamos, haciendo un trabajo, más o menos, pero pues, es un tema, un poco, un poco, trabajoso, de, de, presentar, entonces, como dijimos, un ejemplo, de la emanación, es el cabala comercial, el árbol, del bien y el mal, si se fijan bien, el problema, con estas cosas, es que, eliminan, él, a través de quien, a través de lo cual, todo, es posible, y sin él, nada, es posible, en otras palabras, la vanidad, del, del falso yo, exaltándose, arriba de su creador, cuando uno, empieza a hablar, del cabala, esta es una forma, de filosofía, de emanación, porque, porque uno, está aceptando, que el hombre, era divino, en su más, alta forma, y cayó, descendió, a lo más bajo, y ahora el hombre, se va a exaltar, el solo, y redimirse, y obtener, su posición, de, original, de gloria, y no es así, el hombre, no es nada, el hombre, debe sujetarse, ser sujeto, a su creador, y entender, que sin el creador, no somos nada, y de hecho, no hacemos nada, por nuestra misma cuenta, por nuestra propia cuenta, sino, todo es hecho, por él, a través de él, y con él, él es nuestra vida, y nosotros, somos, manejados, por él, si es que, lo permitimos, si no, somos más que rebeldes, y pues, demostramos, con quien, juramos, nuestra alianza, contra aquellos, quienes están, en contra, de la verdad, o nos, entregamos, por completo, a la verdad, estoy seguro, que hay, hay bastantes cosas, que estoy, olvidando, pero por lo pronto, vamos a pausar, y, esmeraldad,